Ya no quiero, ya no quiero tener que esperar Ya no quiero, ya no quiero volverte a pensar Yo te quiero, yo te quiero, pero me hace mal Ya no quiero, pero es droga y dime ahora ¿Cuándo vas a dejar de jugar? Que hace tiempo te quiero olvidar Perdido en tu forma de mirar Y el día en que me dejaste de amar Ya no quiero, ya no quiero tener que esperar Ya no quiero, ya no quiero volverte a pensar Yo te quiero, yo te quiero, pero me hace mal Yo no quiero, pero es droga y dime, dime ¿Por qué? Debe ser por mi forma de ser Oye Cuando miras la foto de otro a ti te va a doler Te va a doler, te va a doler Cuando toda tu mierda me haga perder en ti el interés Ya no quiero, ya no quiero tener que esperar Ya no quiero, ya no quiero volverte a pensar Yo te quiero, yo te quiero, pero me hace mal Ya no quiero, pero es droga y dime ahora Cuando vas a dejar de jugar Que hace tiempo te quiero olvidar Perdido en tu forma de mirar Y el día en que me dejaste de amar Ya no puedo disimular de la forma en que me miras De a poco siento que por dentro voy muriendo No sé cómo llegué a pensar que en vos yo podía confiar Yo te quiero, pero quiero salir corriendo Y ahora todas las fotos que tenemos juntos, papi, yo voy a quemarla Y cuando me veas haciéndote daño y digas a esa chica que mala Y veas a otro acariciándome por la espalda Subiendo mi falda Besándome el cuello, apretando mi nalga Te va a doler, te va a doler Cuando miras la foto de otro a ti Te va a doler, te va a doler, te va a doler Cuando toda tu mierda me haga perder en ti el interés